Se ha difundido el video, pero no mucho, porque los medios no le están dando la importancia que tiene, no es el video de René Bejarano, ese se difundió, pero a nivel nacional e internacional. Y este veo que apenas en las redes sociales, las grandes televisoras no tienen exposición, no se habla del tema, por eso, como a veces la gente no se entera, porque no todos tienen acceso al Internet. Muchos se informan por televisión abierta, ahora por el 11, por el 22, el 14. ¿Por qué no buscas el video? Vamos a pasarlo aquí, ayudamos a que se difunda para que se vea cuánto dinero recibían, maletas. Esto no… ¿son portafolios? Maletas.